Yo creo que va a ser necesario un plan Venezuela. En el caso de Venezuela sería como plan Colombia más 10. Estamos ante una situación completamente sui generis. Estamos en un país casi que en guerra. Con consecuencias de guerra sin que se declare formalmente la guerra. Si nosotros creemos que más de 4 millones de venezolanos que se han ido del país en contra de su voluntad vuelvan, necesitamos un país seguro. Si no hay una seguridad ciudadana y una seguridad institucional en el país de Venezuela, nunca va a haber inversión o desarrollo económico. Entonces en ese aspecto yo creo que lo más importante es recapacitar las fuerzas armadas. Hay que sacar las fuerzas irregulares, hay que cambiar los incentivos perversos para narcotráfico, actividades ilícitas. Y capacitarlos otra vez como militares. Sin duda es un esfuerzo de policía, de vigilancia, de estabilización, de respeto por los derechos humanos, de estándares profesionales muy altos, de persecución, del narcotráfico, de las redes, del crimen organizado global que allí operan. Pero también es que la justicia funciona. Venezuela ha muerto cientos de miles de personas por la inseguridad, por la persecución, por la tortura, por la falta de comida. Estamos ante una situación completamente sui generis, irregular. Tenemos presencia de ELN, tenemos presencia de Hezbollah, del narcotráfico. Tiene que haber un grupo de países que apoyen todo lo que va a ser la lucha contra el crimen organizado en Venezuela, contra los grupos irregulares que queden, contra los carteles del narcotráfico. Yo creo que ahí Estados Unidos, y lo digo con mucha convicción, Colombia van a poder ayudar, apoyar, hacer hermandad con las autoridades de Venezuela para que precisamente esa nación salga adelante. Evidentemente el paso más importante será haber salido de la dictadura, pero no es el definitivo. Yo creo que va a ser necesario un plan Venezuela. En el caso de Venezuela sería como plan Colombia más 10, porque hay varios grupos irregulares que están operando en el país. Y un plan Venezuela se va a necesitar para reconstruir la institución militar en Venezuela. Y sin duda un sistema de seguridad que en coordinación con Colombia y otros países vaya detrás del crimen organizado que ha operado de manera acampante en Venezuela y con promoción del régimen Chávez-Maduro en las últimas dos décadas. Hay discusiones en el gobierno de Estados Unidos, en el ejecutivo, de buscar cómo hacer este tipo de actividad en tres áreas, en diplomacia, desarrollo y militar, y hacer un conjunto, igual como lo se hizo en plan Colombia, también que lo que se hizo en plan Mérida, Mérida Initiative México, para hacer algo sobre Venezuela. El Congreso americano es generoso, lo digo porque con Colombia siempre estuvieron ahí apoyándonos. En eso hay que ser realistas, además, con los pies en la tierra. Y lo otro, muy enfocados en resultados, para tener la certeza de que realmente se están haciendo acciones de política pública tendientes a avanzar. Esto no va a ser algo que los venezolanos mismos van a poder hacer, por ejemplo, para usar como comparación, plan Colombia llevó casi más que una década a instalar para llevar a los militares colombianos que llevan un nivel de conocimiento y capacidad mayor de cualquier ejército en América Latina. Sin duda, Colombia va a tener mucho que ofrecer como experiencia. Y en esto yo soy prudente. Mire, nadie puede pensar que en Colombia todo es perfecto o que tenemos una verdad revelada. Nada que ver. Tenemos un camino recorrido. Y con mucha humildad, esto ha sido a punta de pruebas, de errores, de procesos que al final nos llevan a que haya una experiencia acumulada que le puede servir a otros y que Venezuela tendrá que adaptar a su propia realidad, a sus propias condiciones. Entonces, ante esa situación, nos toca, sin duda, plantearnos una ruta, una estrategia, pero con una cooperación importante de la comunidad internacional. Soy convencido que si a Venezuela le va bien, le va bien a la región. Si a Venezuela le va mal, la región no tiene suficiente estabilidad.